Hola chicos, bienvenidos a que monitos review, en esta ocasión vamos a revisar la figura de Hawkman de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys que estaría basado en la próxima película de DC, Black Adam. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la cara frontal tendremos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver tanto a nuestra figura como los accesorios que la acompañan. En la parte superior nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación que pertenece a McFarlane Toys, se recomienda para mayores de 12 años, la línea sería DC Multiverse, nuestro personaje sería Hawkman y estaría basado en la película de Black Adam. Por un lateral podemos apreciar la continuación de la ventana frontal, podemos ver a nuestra figura desde el costado, en la parte superior dice DC Multiverse, en el lateral diría Hawkman y un poco más abajo diría McFarlane Toys. En la parte trasera tenemos la ilustración de la tarjeta coleccionable de nuestro personaje, en la parte superior dice McFarlane Toys, también podemos apreciar que dice Hawkman, Black Adam, un poco más abajo diría DC Black Adam, tenemos también las redes sociales de McFarlane Toys, aunque se pierden un poco debido al color. En el último costado únicamente nos encontraríamos con Black Adam en la parte superior, Hawkman en el lateral y Black Adam también un poco más abajo, podemos apreciar que dice McFarlane Toys en la parte final, aquí podemos verlo. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestro empaque, que les parece si pasamos con el interior del mismo. Bueno chicos, en cuanto al interior de nuestro empaque nos encontraríamos como siempre con el clásico plástico transparente, el cual va a proteger tanto a nuestra figura como el accesorio que la acompaña. En el caso de nuestra figura tendríamos una liga de seguridad, la cual va a protegerla para evitar que salga disparado dentro del interior del empaque, mientras que su accesorio tendría una cinta transparente. Detrás de este plástico tendríamos el clásico cartoncillo, el cual podemos apreciar también tiene un plástico en la parte frontal para poder guardar las alas de nuestro personaje. Podemos ver detrás de las alas la tarjeta coleccionable y la base genérica de DC Multiverse. Detrás de todo esto tendríamos el clásico cartoncillo con un tono azul y portadas clásicas de cómics. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al interior de nuestro empaque, que les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura. En cuanto a los accesorios de nuestra figura amigos nos encontraremos primero con su arma, la cual sería el clásico mazo que usa el propio Hawkman. Podemos apreciar que tiene algunas púas a lo largo del mismo, en el caso de la paleta de colores tendríamos un tono gris metálico o plateado, acompañado por una empuñadura en un tono café. Luce muy atractivo a la vista, podemos ver que tiene bastante moldeado, tiene bastante detalle y hace que se vea muy atractivo este accesorio. Luce mucho en este aspecto, podemos ver que tiene algo de grabado a lo largo del propio mazo. Después tendríamos las alas de Hawkman, las cuales en este caso más que accesorios serían parte de la propia figura. Podemos apreciar todo el plumaje, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido, tanto en la parte interior como en la exterior. Luce muy atractiva a la vista. La combinación de colores sería entre dorado y café, luce bastante, aunque me hubiera gustado que fueran desplegables como las de el Batman que ríe con alas de Tirano. Estas me parecen que son prácticamente el mismo molde de Redeemer. Aquí podemos apreciar que tiene un poste para fijar en nuestra figura. La otra ala sería prácticamente lo mismo, tiene el mismo molde, tiene el mismo detalle, aunque para el lado contrario. Aquí podemos apreciar todo el plumaje. Tenemos la combinación de colores entre dorado y café y tenemos también el poste para fijar en nuestra figura. Después nos encontraremos como siempre con la tarjeta coleccionable. Aquí podemos apreciar que dice Hawkman, Black Adam. En la parte trasera tenemos un poco de información del personaje. Y finalmente tendríamos la base genérica de DC Multiverse, la cual tiene grabado el logo de DC y también un poste para fijar a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con la figura como tal? Bueno chicos, en cuanto a nuestra propia figura de Hawkman, lo primero que podemos apreciar es que tiene un muy buen centro de equilibrio, ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad. Se mantiene bastante firme. ¿Pero qué les parece si le agregamos sus alas? Ya que como tal no serían accesorios, sino parte de la propia figura. Para colocarlas es bastante sencillo, únicamente vamos a colocar cada una de ellas en los orificios que tiene en la espalda. La primera iría de este lado, presionamos ligeramente hasta que embone y se iría todo. No tiene mayor ciencia. Del lado contrario repetimos el proceso, presionamos hasta que embone y se iría prácticamente todo. No tiene mayor detalle. Ahora sí podemos apreciar que incluso con sus alas, esta pieza puede mantener la estabilidad siempre y cuando lo equilibremos un poco, ya que estas sí son considerablemente grandes. Aquí podemos apreciar que realmente no afecta para nada el equilibrio en nuestra figura. Si acercamos nuestra figura de Hawkman, podemos apreciar todo el nivel de detalle, comenzando por el moldeado y esculpido del rostro y el casco, el cual luce impresionante. Aquí podemos apreciar que tiene el detalle de la barba y el bigote. Tenemos un casco bastante atractivo, luce mucho a la vista, aunque tal vez se pierda un poco con la tonalidad de las alas. En cuanto a la paleta de colores, tendríamos un detalle oscuro para la piel. También podemos apreciar que tiene una ropa un tanto atractiva. Tenemos un poco de detalle en la parte superior, tiene algo de desgaste, mientras que el pantalón también tendría un poco de desgaste. Acompañado de un considerable detalle en un color dorado, luce mucho a la vista. Esto recorre gran parte del cuerpo, podemos apreciar que tiene también una ligera armadura. Aquí podemos apreciar una hombrera mucho más grande que la del lado contrario y tenemos una especie de arnés hacia la parte del pecho, luce bastante. En cuanto al antebrazo, tendríamos un protector en un tono dorado, al igual que una especie de boxer del lado del cubre puño. Del lado contrario, únicamente tendríamos una especie de ventaje y tendríamos un cubre puño un poco más discreto. También podemos apreciar que en las botas tendría un protector en color dorado que iría hasta las espinillas, luce bastante atractivo. En el calzado también tendríamos el detalle dorado. En la parte trasera podemos apreciar que tiene un poco de moldeado, tiene un poco de esculpido. Podemos apreciar que continúa el arnés que viene desde la parte frontal y podemos ver también el detalle de las botas, sin dejar de lado que los pantalones tendrían un poco de moldeado. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestra figura de Hawkman. ¿Qué les parece si la dejamos por aquí para pasar a sus articulaciones, amigos? Su cabeza puede girar 360 grados, aunque hay que tener cuidado con el detalle de las alas laterales, ya que el casco es un tanto endeble y podría llegar a dañarse si hacemos un movimiento brusco que se llegue a enganchar con las alas. Puede ir hacia arriba bastante bien. Aquí podemos apreciar hacia abajo un poco más y moverse hacia los laterales para darle mayor expresión. En el caso de los brazos, estos pueden girar 360 grados siempre y cuando los inclinemos ligeramente, esto para que puedan librar tanto el detalle de la hombrera como el detalle de las alas. Aquí podemos apreciar el movimiento. Gira bastante bien. Del lado contrario hay que inclinarlo un poco más, ya que la hombrera es un poco más prominente. Es mucho más grande. Aquí podemos apreciar que gira 360 grados y no está impedido para nada. En cuanto a los brazos, también contaríamos con articulación de mariposa. Aquí podemos apreciar el movimiento, el cual nos va a extender el rango en nuestra figura. Si quisiéramos, también podemos lograr un movimiento de cruz, ya que en este caso las hombreras nos permiten dicho acción. En cuanto a los brazos como tal, tendríamos un corte justo donde termina el hombro que nos permitiría girar 360 grados, pasando al codo tendríamos doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. En el caso de la muñeca, esta giraría 360 grados, puede ir hacia los laterales y también puede ir hacia arriba o hacia abajo. Aquí podemos apreciarlo. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Tenemos un corte justo donde termina el hombro que nos permite girar 360 grados, tenemos doble punto de articulación en el codo, tiene una muy buena flexión y pasando a la muñeca, giraría 360 grados, podría moverse hacia los laterales y también hacia arriba y hacia abajo, dependiendo el sentido en el que se encuentra la articulación. Pasando al cuerpo de nuestra figura, a pesar de tener el corte en la parte interior, debido a su vestimenta, está completamente limitado en este aspecto. No vamos a poder inclinarlo ni girar en la parte central, a pesar de tener dicho molde en la parte interior del ropaje. En cuanto a la cintura, tendríamos un corte que nos permite girar 360 grados, aunque hay que tener cuidado ya que podríamos invertir la parte interior del cuerpo y quedar con la espalda hacia el frente. Hay que sujetarla para que no se llegue a mover. Puede moverse ligeramente hacia los laterales, un poco hacia el frente y un poco más hacia la parte trasera. Aquí podemos ver la curvatura. En cuanto a la articulación de la apertura del compás, podemos ver que esta sería prácticamente perfecta, tiene un excelente rango de movimiento. Pasando al rango de patada, podemos apreciar que tiene también bastante amplio el movimiento, llegaría fácilmente por encima de la media. Hacia la parte trasera tiene un movimiento bastante natural. De el lado contrario sucedería exactamente lo mismo. El rango de patada llega fácilmente por encima de la media y hacia la parte trasera se detiene de una forma muy natural. En cuanto a las piernas, estas podrían rotar ligeramente desde la parte de los muslos. Aquí podemos apreciarlo, gira ligeramente. Esto para extender el rango de movimiento en nuestra figura. En los muslos como tal no tendríamos ningún corte. En las rodillas tendríamos doble punto de articulación. Tiene una buena flexión, aunque un poco limitada debido al moldeado de las botas. De el lado contrario sucedería exactamente lo mismo. Tenemos doble punto de articulación en la rodilla, aunque un poco limitado debido al moldeado de las botas. Pasando al corte, donde terminan las pantorrillas no hay ninguno como tal. Como siempre viene completamente estático. En la parte de los pies puede ir hacia abajo, también puede ir hacia arriba, girar 360 grados y así lo necesitamos. Articular en la punta y moverse ligeramente hacia los laterales. Eso sería todo. De el lado contrario sería exactamente lo mismo. Puede ir hacia abajo, puede ir hacia arriba, girar 360 grados y así lo necesitamos. Movernos ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Hawkman. ¿Qué les parece si pasamos a colocarle su accesorio? Vamos a dejarla por aquí que no pierda el equilibrio para nada. Para colocarle su mazo amigos es bastante sencillo. Únicamente podemos colocarlo en cualquiera de las dos manos. Solo hay que deslizarlo entre los dedos y sería todo. Es bastante sencillo de colocar. Aquí podemos apreciar que lo mantiene con bastante naturalidad y realmente no afectaría tampoco el equilibrio en nuestra figura. Solo hay que balancearlo bien para que las alas no le ganen en el peso. Aquí podemos apreciar a detalle que realmente no pierde el equilibrio junto con sus accesorios. Si quisiéramos darle un poco más de estabilidad, como siempre podemos colocarle la base genérica de DC Multiverse en la planta de los pies, en el orificio que tiene en alguno de los pies. Presionamos ligeramente en el poste y ya sería todo. Ya tendría mayor estabilidad nuestra figura. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestra figura de Hawkman. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones amigos? Bueno chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Hawkman de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys que sería parte de la película Black Adam. Comenzando con el diseño de nuestra figura podemos apreciar su paleta de colores la cual vendría en un tono marrón para los pantalones acompañado por la parte superior en un tono verde grisáceo. Luce bastante atractivo. Tendríamos también algo de detalle dorado en gran parte del cuerpo. Esto estaría presente tanto en las rodillas como en los laterales de las piernas. También en el calzado podemos apreciar lo mismo en la parte de la cintura. En el arnés tendríamos el mismo detalle en las hombreras, el protector del antebrazo y también los cubrepollos. Podemos ver también que tendríamos dorado en la parte del casco y en el caso de las alas este sería un dorado un tanto diferente. Se ve un poco más apagado. En el caso del moldeado y esculpido de nuestra figura tendríamos un muy buen diseño. Podemos ver algo de textura en la parte de los pantalones. Tiene un muy buen detalle. En el caso de las botas tendría un muy buen esculpido. Podemos apreciar que tiene bastante moldeado. Incluso tendríamos el detalle de las olas perfectamente bien definido. Pasando a la parte superior tendríamos algo de desgaste en su vestimenta y tendríamos un muy buen moldeado para el arnés. También tenemos un muy buen detalle en la musculatura de nuestra figura sin dejar de lado que las alas tienen un excelente detalle. Tiene muy buen esculpido en las plumas. Aunque podemos apreciar que estas no tienen ninguna apertura o movimiento. Únicamente se pueden mover hacia arriba o hacia abajo. En el caso del moldeado y esculpido del casco y el rostro podemos ver que tiene un muy buen detalle. El rostro tiene perfectamente marcado tanto el bigote como la barba. Tiene un muy buen detalle para los labios y los ojos. En el caso del casco tiene un muy buen detalle también. Podemos ver bastante esculpido. Tenemos incluso el detalle de las alas a los laterales. Aunque en este caso me hubiera gustado que tuvieran una tonalidad diferente para que lucieran mucho más a la vista. También podemos apreciar que tiene un muy buen esculpido en la apertura de los laterales donde se dejan ver las orejas de nuestra figura. Pasando a las articulaciones de esta pieza. Como les había comentado anteriormente. Las alas no tienen movimiento. Únicamente pueden girar hacia arriba y hacia abajo. Aunque esto no es un movimiento del todo natural. No se pueden extender tampoco ni hacer hacia atrás o hacia el frente. En el caso del cuerpo de nuestra figura también tiene ciertas limitaciones. Ya que si bien tiene el moldeado en la parte interior. La vestimenta viene en una sola pieza y eso limita bastante el movimiento. En el caso de los brazos vamos a poder jugar un poco con las tomas. Sobre todo a la hora de exhibirlo. En el caso de las piernas tiene un buen rango de movimiento. Nos va a permitir ciertas poses dinámicas, ciertas poses étnicas. Aunque va a lucir mucho sobre todo por las alas en nuestro display. Ya que se ven bastante atractivas. En el caso de los accesorios de nuestra figura tendríamos ese característico mazo. El cual luce mucho a la vista. Podemos ver que tiene un muy buen moldeado. Tiene un muy buen esculpido. Tiene una combinación de colores bastante atractiva. Ya que tendríamos un tono gris metálico acompañado de café. Se ve bastante atractivo. En el caso de las alas esta no las contaría como tal como accesorios. Ya que estas son parte de nuestra figura. Y en este caso podemos apreciar que incluso si las retiramos. Se quedan expuestos unos orificios bastante feos en nuestro personaje. A esta figura le vamos a dar un 8. Porque si bien tiene un muy buen diseño. Luce bastante a la vista. Los accesorios que incluye creo que son bastante atractivos. En el caso del mazo. Las alas definitivamente tendrían que tener articulación. Para poder moverse y extenderse. Muy similar a lo que veríamos en el Batman que ría con alas de tirano. Bueno chicos hasta aquí mi video. No olviden suscribirse. Activar la campana de notificaciones. Y seguirnos en nuestra página de Camonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Hawkman. Y ya saben si quieren conseguir esta y muchas figuras más. No olviden unirse al grupo de Atomicomix coleccionables ventas. Donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima chicos. Bye. ¡Suscríbete!